Ok, me parecía que Judy tiene un problema, se ha quitado Judy Cárdenas de la reunión, listo, ahora sí ya está grabando, pero aparece que Judy tiene un problema, voy a dejar de presentar un momento y voy a volverla a invitar. Me pareció un error algo extraño, decía que para que empezara a grabar tenía que salir Judy, vamos a ver, ahí volvemos a invitar a Judy. Bueno, entonces vamos a presentar nuevamente. Listo, me informan si se ve la presentación, la pueden ver correctamente. Sí se ve, listo, perfecto. Vamos a iniciar, no sé qué pasó ahí con Judy. ¿Quién me la sacó? Entonces vamos con esta presentación, 7 secretos para crear activos. Se está comunicando con ustedes Juan Pablo Ramírez Galvis, consultor en biogestión en BIC e Industria 4.0 en representación de Globus Biogestión. Entonces vamos a empezar a hablar sobre que no es un activo y que normalmente uno creería o consideraría que es un activo, pero no lo es. Porque tenemos que empezar a cambiar ese chip. Un activo no es herramientas de trabajo. Entonces ahí yo puse un multímetro, ¿por qué? Porque específicamente en un caso personal, por cuestiones de aprender sobre Industria 4.0, Internet de las cosas, etcétera. Compré hace un tiempo, dime. ¿Alguien está? ¿Sí? ¿Alguien está? ¿Cómo? Vamos a ver. No, bueno. Entonces, en algún momento yo quise comprar un multímetro para decir, bueno, quiero aprender Internet de las cosas, entonces vamos a cacharrear los chips y este tipo de cosas. Y entonces consideraba que una herramienta de trabajo es un activo, pero no. Una herramienta de trabajo no es un activo, ¿por qué? Porque una herramienta de trabajo necesitas trabajarla para que te traiga ingresos. Y un activo es algo que te trae ingresos en piloto automático, que es lo que vamos a aprender hoy. ¿Cómo generar ese tipo de activos? Entonces, una herramienta de trabajo simplemente te va a consumir tiempo y te va a consumir energía. Pero, ¿cuál es el problema con ello? Que la energía y el tiempo son limitados, no son infinitos. Entonces, eso va a constituir una restricción. Un activo tampoco es maquinaria industrial o vehículos, si tú mismo los operas. Entonces, ahí puse la aclaración. Por ejemplo, no, que es que voy a comprar un carro y lo voy a poner en Uber. Si tú mismo o tú misma tienes que manejar ese automóvil, no es un activo. Porque, nuevamente, eso te implicaría, al igual que la herramienta de trabajo, te implicaría tiempo y energía. Te implica que la estés trabajando. Ya otra cosa es que tengas una maquinaria industrial o un vehículo y pongas a otra persona a manejarlo o a operar esa máquina. Ahí sí sería un activo porque estás utilizando el tiempo y la energía de otra persona, no el tuyo propio. Entonces, maquinaria industrial o vehículo, hay una excepción para decir que no es un activo. Un activo tampoco es ahorrar en el banco. A uno le han enseñado desde la academia, en la universidad, etcétera, que lo que se debe hacer con el dinero es ahorrarlo en un banco. Y ahorrar el dinero en un banco porque no es un activo. Porque el dinero está estacionado. Para que algo constituya un activo es que haya un flujo de dinero. Ya vamos a hablar de eso. Y que ese flujo de dinero fluya hacia tus bolsillos. Entonces, cuando metes el dinero en una cuenta bancaria para ahorrar, estás dejando parqueado ese dinero. Lo estás dejando estacionado. Entonces, eso no constituye un activo. Y acá es la parte clave. Un activo no es tu trabajo. Resulta que tu trabajo a ti te trae ingresos, pero no es un activo. Porque tu trabajo no funciona en piloto automático. Nuevamente, está consumiendo tiempo y energía tuyo. Entonces, tu trabajo no es un activo. ¿Qué características tiene un activo? Entonces, yo puse un letrero de ese arrienda porque es el ejemplo más fácil para explicar lo que es un activo. Es un ejemplo que entiende todo el mundo. Y es los bienes raíces. Cuando tú pones un bien raíz en arriendo, sí constituye un activo. ¿Por qué? Porque tú tienes ese bien inmueble en tu propiedad. No lo estás perdiendo. O sea, al arrendar, tú no estás cediendo los derechos de ese inmueble. Estás recibiendo un dinero mensualmente y no tienes que estarlo trabajando. Por allá, cada esporádicamente, cierto tiempo, le harás un mantenimiento a ese inmueble que se está arrendando, pero no tienes que estarlo trabajando constantemente. Entonces, es una forma fácil de explicar que es un activo. Entonces, ¿qué características tiene un activo? Solo lo trabajas una vez o muy esporádicamente, como te estaba diciendo. Vas a invertir ya sea tiempo o dinero. Uno puede crear activos invirtiendo tiempo o invirtiendo dinero, que es lo que vamos a empezar a trabajar más adelante aquí en este seminario. Y que te genera ingresos pasivos. Importante eso. Un activo te genera ingresos pasivos. ¿Qué es ingresos pasivos? Que mientras tú estás durmiendo, ahí te está llegando el dinero. Que mientras estás escuchando música, ahí te está llegando el dinero. No tienes que estarlo trabajando. Segundo, un activo te permite gastar el dinero y luego pagar impuestos. Esta parte es supremamente clave. ¿Qué pasa? Entonces, un factor clave de la inteligencia financiera es proteger tu dinero. Cuando el dinero va a llegar a tus bolsillos, por ejemplo, los impuestos tratan de sacarlo de tus bolsillos. Entonces, es cuando hablamos precisamente del IVA. También hablamos precisamente del impuesto a la renta. Hablamos de la retención en la fuente. Entonces, ¿qué pasa? Que esos impuestos, cuando tú eres trabajador o trabajadora, cuando eres un empleado, antes de que el dinero llegue a tus bolsillos, ya te lo están quitando. Ya el gobierno, por ejemplo, está metiendo la mano ahí y te lo está quitando. Si tienes una deuda, el banco ya te está quitando el dinero antes de que te ingrese a tus bolsillos, por ejemplo, en un crédito de libranza. ¿Qué es importante de un activo? Que te va a permitir primero gastar el dinero y después con eso que quede, ahí te pagas impuestos. Y así es como funciona una empresa. Entonces, tú puedes primero deducir todos los gastos y ya al final con el dinero que quede, pagas el impuesto a la renta. Entonces, date cuenta lo importante que es tener esta mentalidad y es que a ti del sueldo te descuentan el dinero antes de que llegue a tus bolsillos. Cuando tú tienes un activo, puedes gastar primero en todo lo que necesitas y después con lo que queda, ahí sí pagas los impuestos. Importante eso. Tercero, genera una depreciación aprovechable. En términos contables, la depreciación es cuando un activo empieza a perder valor comercial. Es el típico ejemplo de que si tú sacas un carro del concesionario, inmediatamente empieza a valer menos. Eso es una depreciación en ese activo, que es una pérdida de valor de ese activo. Pero la depreciación es aprovechable ¿por qué? Esa pérdida de valor es teórica. Por ejemplo, digamos, si tú tienes un inmueble, una casa después de 20 años sigue totalmente funcional, pero por depreciación se dice que esa casa vale menos. Pero tú puedes seguir recibiendo el mismo dinero, por ejemplo, por un arriendo. Entonces, ¿qué pasa? Que si recibes el mismo dinero por un arriendo, pero ese activo en libros vale menos, pues entonces ahí estás declarando menos impuestos, menos valor en impuestos por esa vivienda. Y si estás recibiendo dinero constante. Finalmente, el cuarto punto es que los activos diferencian a un empresario o inversionista de un empleado o autoempleado. Muchas personas dicen, ay, es que yo soy un empresario, pero resulta que son autoempleados. Trabajan para su propia empresa. ¿Por qué trabajan para su propia empresa? Porque no tienen activos, porque les toca estar trabajando el dinero en vez de tener algo que produzca para ellos. Entonces, acá voy a interactuar con ustedes. Quiero escucharlos y escucharlas. Y es, quiero hacerles esta pregunta. ¿Cuántos activos posees? Ahí pongo un meme que puede relatar la situación que le pasa a todo el mundo. Léanlo y dense cuenta que muchas personas se ven reflejadas ahí. Y eso es lo que nosotros vamos a llamar deuda mala. Ese es un término que utiliza Robert Kiyosaki en sus libros. Y es que hoy pide un préstamo para pagar otra deuda. Y pagar una deuda con otra, eso es algo que no se debe hacer. Entonces, ¿por qué pongo el ejemplo de un crédito bancario? Porque cuando a uno le otorgan un crédito bancario, una de las preguntas que le hacen es, ¿usted cuánto tiene en activos? Entonces, la persona para que le acepten el crédito, empieza a hacer cuentas, bueno, mis activos son. Y entonces empieza a contar el valor de la ropa. Empieza a contar el valor del televisor que tiene en el cuarto. Empieza a contar el valor de la bicicleta, de la moto. Y no, esos son activos. Entonces, acá tengo tantos millones en activos. Otórgueme el crédito. Pero, bajo este enfoque que les estoy dando, realmente, ¿cuántos activos poseen? Entonces, quisiera retornar aquí a la conferencia. ¿Cuántos activos poseen? Quisiera escucharlas. Veo que no ha llegado todas las personas que fueron invitadas. Pero bueno, acá en esta charla quiero escucharlas. ¿Cuántos activos poseen? Piénsen en eso. ¿Poseen activos? Esa sería la primera pregunta. ¿Tienen activos? ¿Ustedes tienen algo que les traiga dinero en piloto automático sin tenerlo que trabajar? Muchísimas gracias. Buenas noches, gracias. Está muy bueno la charla. Sí. Con un micrófono abierto. Quisiera escuchar. La idea es, pues, como les he comentado, hacer esto algo fuera del concepto académico. Me gusta más trabajar las cosas como una consultoría profesional. Entonces, esa sería la pregunta. ¿Tienen activos? ¿A cuánto ascienden sus activos? No lo piensen como en el solicitud de crédito bancario, sino realmente lo que a ustedes les está trayendo ese flujo de efectivo. Ahí lo más sorprendente es que realmente las personas del común, como todo lo que es la educación financiera, pues, no se trabaja tanto, ni en las familias, ni en la academia. Generalmente las personas no crean activos, sino que están sujetas a un trabajo que les trae ingresos, pero esos no son ingresos pasivos. Son ingresos que hay que trabajar, que hay que intercambiar todos los días, tiempo y energía, cumpliendo un horario para que les lleguen esos ingresos. Bueno, no participación. De pronto vamos a mirar por acá. Ah, bueno, Adriana pregunta. ¿Las acciones serían un activo? Sí y no. Buenísima esa pregunta, porque acá la idea es desmitificar muchas cosas. Por eso este seminario se llama Siete Secretos para Crear Activos. Adriana, generalmente, cuando hay una persona del común, esta persona quiere invertir un dinero. Entonces va a donde un asesor financiero, va a una fiduciaria, va a un banco y dice, yo quiero invertir mi dinero. Pero resulta que estos asesores financieros son vendedores más no inversionistas. ¿A qué me refiero con que son vendedores más no inversionistas? Una persona que está contratada por un banco o por una fiduciaria, ¿te podría manejar el dinero como un inversionista, Adriana? Estamos hablando de que es un empleado del banco, o sea, que tiene mentalidad de empleado. Entonces, generalmente, estos asesores financieros son vendedores. No son personas que enseñan a invertir como empresario. Partiendo de eso, vamos ahora a este mito de si las acciones son un activo. Sí y no es la respuesta. Son un activo en el sentido en que las acciones pueden traer distintos flujos de dinero. Por un lado, si se posee la acción, trae los dividendos, que los dividendos es una participación en la utilidad de una empresa. Si la compras barato y la vendes caro, también entonces vas a tener un margen donde a esa diferencia de precios le estás ganando algo. Pero, ¿cuál es el problema de un activo, de una acción? Primero, con una acción tú le estás apostando al futuro. Es decir, en vez de comportarte como una inversionista, ahí te estás comportando como una apostadora, que es lo que nosotros vamos a hablar ahorita. ¿Por qué? Porque compras una acción y estás dependiendo de lo que suceda con la tendencia para ganar o perder, ya sean los dividendos o ya sea el precio de compra y venta. Si la empresa se quiebra y tú eres una accionista minoritaria, tenlo por seguro que a una de las primeras personas que le van a dejar de pagar es a ti. Y van a decir, nos declaramos en bancarrota, Adriana, perdiste tu dinero. Si, por otro lado, para comprar barato y vender caro, resulta que la tendencia se fue contrario a lo que tú creías, también perdiste. Entonces, ¿por qué sí y no? Porque aquí hay otra palabra clave y es que para que algo sea un activo es porque tú tienes control sobre ese activo. Por eso es que tu trabajo tampoco es un activo. Primero, porque requiere que lo trabajes y segundo, porque uno sobre el trabajo no tiene control. ¿A qué me refiero con que no tiene control? Que simplemente cuando al jefe o a la jefe le parezca correcto despedirte, lo hace. Entonces tú estás en manos de otros, no tienes control. Eso pasa con las acciones. Estás en manos de otros corredores que invierten en la bolsa porque por eso tú no puedes invertir poquita cantidad como persona natural, sino tienes que ir a donde un corredor. Y resulta que entonces estás dependiendo de si ese corredor es corrupto o no es corrupto. Estás dependiendo de las tendencias del mercado. No tienes control sobre eso. Entonces no se puede ver totalmente como un activo. ¿Sí te quedó clara de pronto esa respuesta sobre las acciones? Consejo personal. Las acciones no es en lo mejor que uno puede invertir. Ya vamos a ver más cosas a lo largo de este seminario, pero no es como la panacea. Aquí a uno le dicen, tiene una platica para invertir. Uy, métala en acciones o métala en un CDT. No, hay cosas que son mucho más rentables y que hay mayor control sobre ello. Muchas gracias. Si tienes un inmueble y si vives en él se considera un activo, la respuesta es que no. Un inmueble no es un activo. ¿Por qué? Porque un inmueble al revés, un inmueble te genera gastos. Es decir, un inmueble es patrimonio, hablando en términos contables, es patrimonio, pero no es un activo, porque el inmueble no pone dinero en tus bolsillos, saca dinero de tus bolsillos, sobre todo si estás pagando un crédito hipotecario, entenderás a qué me refiero. Exacto. Ya otra cosa es que tú compres un inmueble para ponerlo en arriendo. O otra cosa, por ejemplo, es hay unos modelos más sofisticados, por ejemplo, como inscribirlo en Airbnb para que las personas temporalmente lo ocupen. O incluso si tú cedes un espacio de tu inmueble para algo, entonces eso sí sería un activo. Por ejemplo, una forma de convertir un inmueble en un activo es cuando parte de ese inmueble lo utilizan para algún negocio o algo así y ponen a otra persona a trabajar esa parte de ese negocio, administrarlo. Entonces, de pronto la persona que hace eso no lo ve con esos términos técnicos, pero ahí ya podría verse como un activo. Entonces, increíblemente, un bien inmueble en el que tú habitas no es un activo, es un gasto. De pronto hay alguna otra pregunta o algo que quieran compartir acerca de esa pregunta de qué activos tienes. Entonces, ahí es donde nuevamente hay que pensar yo tengo activos, qué activos tengo, cuánto dinero me está generando esos activos. Por eso. Listo, Adriana, por eso. Pongo esta imagen acá, porque acá nosotros vamos a tener los ingresos, los gastos, los activos y los pasivos. Generalmente, en la academia, en una clase de contabilidad básica, a uno le explican que los activos y los pasivos están en el balance general y que los ingresos y los gastos están en el estado de resultados. Pero viéndolos ya en términos prácticos de finanzas personales, los ingresos es el trabajo. Tú trabajas por ingresos. Los gastos son ese consumo, esos gusticos que te das. Los pasivos es. El endeudamiento en el que incurres para darte esos gusticos y los activos es lo que estamos hablando. ¿Qué pasa? Que el común de la gente llena todas sus falencias financieras desde acá, desde los ingresos. Cuando realmente hay que llenar las falencias financieras es desde acá, desde los activos. Entonces, ya vamos a empezar a ver de qué se trata esto. Secretos para invertir en activos. Ahora sí vamos al tema central acá. Primero, invertir a contracorriente. Entonces, yo aquí puse un gráfico muy sofisticado de velas japonesas, que es lo que se utiliza en los mercados bursátiles. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, que las de color verde indican un mercado al alza y las de color rojo indican un mercado a la baja. Entonces, en esta imagen que saqué de internet, vean esto. Cuando un mercado está al alza, este es el sentimiento que hay en los inversionistas. Hay codicia. ¿Por qué hay codicia? Porque dicen, uy, invertir en esto está muy bueno. Por ejemplo, no sé, hoy en día como hablar de los spas, de los centros de estética, de los gimnasios. Hoy en día la gente está empezando a invertir más en salud y belleza. Entonces, como ese mercado va bien, todos empiezan a decir, uf, hay que invertir ahí. Porque ese mercado está creciendo. Ahí hay plata. Entonces, tantos empiezan a invertir. Cuando los mercados van a la baja, que es aquí donde tengo las velas rojas, entonces, al revés, hay miedo. Los inversionistas, cuando sienten miedo, ¿qué hacen? Empiezan a vender. Dicen, uy, este mercado se está desplomando como ahorita con la pandemia, que los dueños de los bares y de los hoteles empiezan a sentir miedo, empiezan a vender. Uy, no, este sector se está quebrando, yo me voy a deshacer de esos activos. En cambio, cuando tenemos como muy horizontal la tendencia a indecisión. Entonces, los inversionistas ahí generalmente se quedan quietos esperando a ver qué va a pasar. Pero resulta que esos inversionistas de los que te estoy hablando son como estas ovejitas que pongo acá. Por eso pongo ahí a las ovejitas, siguiendo a un pastor. Generalmente, esos pastores son inversionistas experimentados. Entonces, cuando un inversionista experimentado compra, entonces eso se llama el efecto rebaño. Entonces, todos van a comprar. Cuando un inversionista experimentado vende, entonces todos van a vender. Pero resulta que estas ovejas son algo lentas. No te comportes como una oveja. ¿Por qué te digo esto? Porque un secreto para invertir en activos es invertir a contracorriente. Es decir, cuando todo el mundo esté comprando, tú vendes. Cuando todo el mundo esté vendiendo, tú compras. No seas una oveja más. Invierte a contracorriente. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, ahorita en la pandemia hay una persona que es dueña de un bar y entonces como están haciendo tantos cierres, pues entonces se desespera, entra esta situación de miedo y entonces quiere deshacerse de ese bar. Ahí es cuando tú no tienes que vender, tú tienes que comprar. ¿Por qué? Porque los buenos negocios se toman en esos momentos. ¿Cuánto te podrían cobrar por un bar en este momento? Alguien, un inversionista desesperado, alterado, con la mente caliente. ¿Cuánto podría cobrarte? Probablemente puedas comprar un bar a un precio inimaginable, supremamente económico. ¿Qué pasa? Que si tú inviertes en un mercado que está creciendo, acá donde está la codicia, al revés, a ti adquirir ese activo te va a costar mucho. Si al revés, todos los bares estuvieran en bonanza, ¿cuánto te tocaría invertir para comprar un bar? Te tocaría invertir 10 veces más. Entonces, no seas una oveja. Generalmente, los inversionistas amateur son los que llegan después. Cuando, ah, es que este inversionista está haciendo eso y ni siquiera saben lo que están haciendo, y van inviertiendo. Pero, entonces, están siguiendo esa tendencia donde siempre van a comprar caro y vender barato. Entonces, ojo con eso. Primer secreto importante. Segundo secreto. Ganancias de capital versus flujo de dinero. Robert Kiyosaki, que lo cito, porque acá saco varias de las cosas de las que estamos hablando, habla que hay una diferencia entre las ganancias de capital y el flujo de dinero. Las ganancias de capital es comprar barato para vender caro, que es más o menos lo que hace la gente, como Adriana lo indicó hace un momento, al comprar acciones, bonos, derivados y divisas, que serían los mercados bursátiles. Tratan de comprar barato para vender caro. Incluso los que juegan con los dólares y este tipo de cosas. Pero es que eso no es un activo. Porque es como tú sentarte, cruzada de brazos, esperando a ver si la tendencia me favorece. Y el dinero queda ahí parqueado. Eso no es un activo. Un activo es el que te trae flujo de dinero. Entonces, acá precisamente, hablando de un inmueble, que es la forma más fácil de entenderlo mientras ahorita nos metemos en otros activos, acá, ¿qué vemos? Vemos lo que en finanzas llaman una anualidad. Y una anualidad, ¿qué es? Simplemente una secuencia de pagos. Este 1, 2, 3, 4, 5, 6, podrían ser meses, semanas, trimestres, lo que sea. Pero, ¿qué es lo que está pasando ahí? Que mientras el dueño de ese activo pone esa casa en arriendo, cada tanto tiempo está recibiendo fijo su dinero. Por ejemplo, ahí yo te puedo decir que un buen activo que se utiliza hoy en día en marketing digital es YouTube. ¿Por qué YouTube? Porque tú sacas unos videos, los publicas, no tienes que estarlos trabajando, con una sola vez que lo publicas, te empieza a llegar monetización. Constante, constante. Eso es flujo de dinero. Entonces, dejemos de pensar como apostadores. Ese es otro, digamos, cliché de las películas norteamericanas del inversionista, el lobo de Wall Street, que entonces compra todo barato y lo vende caro y es un apostador. Y empecemos a pensar realmente como un inversionista que lo que pretende es tener flujos de dinero constantes que vayan ingresando a ciertos periodos. Tercer secreto, tiempo o dinero. Hay un bloqueo mental que muchas personas se hacen a la hora de adquirir activos. Literalmente, he hablado con personas que tienen buenos ingresos, que podrían empezar a construir muchos activos, pero prefieren no invertir porque les da miedo. Ay, no, pero es que algunas personas dicen, es que no tengo dinero para invertir. Otros dicen, es que a mí me da miedo invertir. Mira, si yo te estoy hablando que los activos son control, por eso hablaba de que las acciones no son un activo en todo el sentido de la palabra. Créeme que los activos son más seguros que un trabajo. En el trabajo a ti te pueden despedir. En cambio, para que tú pierdas esa casa que tienes en arriendo, pues, no sé, tendría que quemarse y no tenerla asegurada. Entonces, los activos son más seguros que el trabajo. Entonces, ¿cuál es el riesgo de invertir si tienes control sobre tus activos? Muy bajo. Entonces, esa excusa de que yo no creo activos, así tenga un buen ingreso, no aparto algo de dinero para crear activos porque me da miedo perder ese dinero, eso es una excusa mental. Lo más seguro es invertir en activos. Cuando no tienes dinero, puedes invertir tiempo. Entonces, yo ahí puse dos casos específicos míos que he hecho con mi empresa. Uno es mi libro en biogestión. ¿Por qué eso es un activo? Porque me trae dinero una vez que yo el libro lo escribí una vez. No es como que cada vez que voy a vender el libro tengo que volverlo a escribir y tengo que volverlo a editar. No, lo escribí una vez, lo edité una vez, lo registré por derechos de autor, mi ISBN y de ahí ya se vende de aquí a infinitos años. Sobre todo si es un tema de vanguardia, de aquí a infinitos años se va a vender. ¿Cuánto le invertí a ese libro? Tiempo. Porque yo lo vendo en ebook, lo vendo digital. Es tiempo. No se invirtió dinero. ¿Cuánto dinero hay que invertir? Pues digamos en caso de que necesites a alguien que te lo diseñe, pero por ejemplo en mi caso que yo mismo lo diseñé, nada, no hay que invertir nada. Lo mismo está la revista Revitalia, de la cual cada trimestre la voy publicando, lo mismo digital, y yo voy cobrando por pauta publicitaria dentro de la revista. Yo tengo que trabajar esa pauta publicitaria, no. No, simplemente me encargo de sacar esa revista trimestralmente y dejar un espacio para que pongan pauta publicitaria. Google hace eso. Google es un negocio de publicidad. Todo lo de Google AdWords. Ya si tienes dinero, entonces ahí te pongo la otra imagen, por eso pongo esto versus esto. Puedes comprar, por ejemplo, una flota de taxis, de buses, lo que sea, y poner a otra gente a trabajar con esos activos. Entonces, tienes que pensar eso, tiempo o dinero. Dependiendo de lo que tú tengas, inviertes. Si al revés, si tú no quieres gastar tiempo y tienes dinero, pues inviertes ese dinero en activos. Cuarto secreto para crear activos. Hay que generar presupuestos con superávit. Este secreto de lo que llama el IQ financiero Robert Kiyosaki consiste en lo siguiente. Vámonos por este lado primero. Dependiendo de lo que presupueste una persona, es como una bola de cristal que determina el perfil de esa persona. Entonces, por ejemplo, acá tenemos a una persona A, donde dice, en el presupuesto tengo donación a la caridad, tengo ahorros, tengo libros sobre inversión, un seminario sobre el mercado inmobiliario, un entrenador personal y unas cuotas del gimnasio. Nos vamos con la persona B. Paquete de seis cervezas, o sea, un six pack, zapatos nuevos, televisión nueva, entradas para ver un partido de fútbol, otro six pack y una bolsa de papas fritas para comer viendo Netflix. Esto ya va a determinar si una persona va a tener dinero o no. Con ese presupuesto ya se sabe. ¿Qué sucede? Las personas normalmente pagan sus gusticos personales con los ingresos. ¿Eso qué quiere decir? Te había dicho anteriormente que los ingresos son el trabajo. Entonces, voy y trabajo y con lo que me gano con mi sueldo, voy y compro mis gusticos personales, compro mis six pack de cerveza. Pero resulta que un presupuesto con superávit tiene algo clave que muchas personas no hacen. Y es lo de acá. Págate a ti mismo primero. Págate a ti mismo primero. ¿Qué es pagarse a sí mismo? Pagarse a sí mismo es adquirir activos. ¿Por qué? Porque esos activos tú los construyes y una vez que los construyes ponen dinero en tus bolsillos. Eso es pagarte a ti mismo. O sea, que cuando armes tu presupuesto y eso que si lo armas, ¿no? La mayoría de la gente no presupuesta. Siempre como un componente del gasto obligatorio tiene que estar dinero para invertir. Eso es pagarse a sí mismo. Ya con lo que sobre después del dinero, ojo que no estoy diciendo para ahorrar, estoy diciendo para invertir. Y ya con el resto de dinero que sobra, ahí sí ya te lo puedes gastar en tus gusticos personales. Es decir, que un presupuesto con superávit es en el cual los activos te pagan tus gustos personales, no tus ingresos. Entonces, el orden correcto es, tienes unos ingresos con esos ingresos generas activos y lo que te paga tus gustos personales son los activos, no los ingresos. Por eso es que generalmente las personas en países como este va terminando la quincena y están diciendo, ay, tengo mil pesos para el último día porque presupuestaron de esa manera. El ingreso casi que ni les llega a la quincena o al fin de mes. Secreto clave. Quinto secreto para crear activos. Apalancar la inversión. Ya hablamos del presupuesto con superávit en donde decimos, de los ingresos, dejo una parte para los activos, para construir activos, lo otro sí lo puedo ya emplear para mis gustos personales y esos activos me van generando nuevos ingresos y entonces ahí se hace un ciclo. Pero hay una forma de invertir aún con más sabiduría y es endeudarse para crear activos. Eso es lo mejor que uno puede hacer. Por eso Robert Kiyosaki, Donald Trump también lo dice, hay deuda buena y deuda mala. La deuda mala es la que estamos usualmente acostumbrados a adquirir. Deuda mala es pedir prestado para pagar otro préstamo y deuda mala también es pedir prestado para consumir cosas personales. Eso es algo que no se debe hacer. Uno debe endeudarse para construir activos y ese activo, ¿qué va a hacer? Ese activo va a pagar la deuda. Entonces supongan lo siguiente, yo no tengo dinero en los bolsillos, me voy al banco y solicito un crédito con el cual voy a comprar un taxi para que alguien me lo maneje. ¿Qué va a pasar? Que con el dinero que genera ese taxi voy a pagar la misma deuda en la que incurrí para tener ese taxi. E incluso me puede generar ganancias adicionales que esas ya las puedo meter a mis bolsillos como ingreso. ¿Qué ventajas tiene hacer este apalancamiento? Primero, como lo ven aquí a mano izquierda, la plata para tus activos la ponen los bancos, no tu billetera. Importante eso, primero. Segundo, aumenta lo que en términos contables y financieros sofisticados llaman la tasa interna de retorno. ¿Y qué es esta tasa interna de retorno que hablan gurús en contabilidad y finanzas? Simplemente la tasa interna de retorno es por cada peso que tú inviertes, ¿cuántos pesos te retorna? Eso es una tasa interna de retorno. Entonces, vamos a ver por qué esto genera una alta tasa interna de retorno. Primero, hacer esto de esta manera te genera ingresos pasivos porque estás construyendo activos. Entonces, son ingresos que tú estás durmiendo o viendo la novela y ahí te está llegando la plata. Segundo, lo que te había dicho, las depreciaciones. Esos activos comercialmente, digamos, contablemente, van a valer menos. ¿Esto qué quiere decir? Que tú vas a pagar cada vez menos impuestos. En cambio, dime tú, ¿cómo vas a esquivar los impuestos que te cobran a tu salario? Es como tratar de esquivar el IVA. Eso es imposible. En cambio, los impuestos sobre los activos sí los puedes esquivar. Y con esas depreciaciones, estás pagando menos en impuestos. Pero, por ejemplo, si es una vivienda en arriendo o lo mismo si es un taxi, ¿cuánto vale la carrera mínima de un taxi nuevo a la de un taxi antiguo? Lo mismo. Uno está depreciado, el otro no. Por el taxi antiguo se paga menos impuestos. Pero cuando va a ofrecer el servicio, la carrera mínima vale lo mismo. Entonces, ¿te das cuenta cómo la depreciación es dinero que ingresa a tus bolsillos? Tercero, amortizaciones de deuda pagada por terceros. Simplemente, por ejemplo, si pones un taxi a conducir a otra persona, esa persona con su tiempo y su energía está pagando tu deuda. O sea, otras personas están pagando tus deudas. Y cuarto, las apreciaciones de los activos. Entonces, al revés, hay activos que se aprecian, que es como dicen de los bienes raíces, ¿cierto? Que nunca se deprecian, siempre se aprecian o se valorizan o como lo quieras bautizar. ¿Qué pasa? Que esas valorizaciones no entran en el crédito que tú solicitaste. Por ejemplo, si tú solicitaste un crédito hipotecario para una vivienda que vas a arrendar, te apalancaste de esa manera en un banco, o sea, simplemente fuiste al banco, pediste para una vivienda la cual no vas a habitar si no vas a arrendar, ese fue el objetivo del crédito, resulta que construyeron un centro comercial al lado. Esa vivienda se va a apreciar por encima del valor al que tú la compraste, pero el banco no te puede llegar y decir, ah, pero como esa vivienda se apreció, entonces ahora me tienes que pagar más por la deuda por la que incurriste conmigo inicialmente. No, señor. La deuda queda igual, pero tú sí estás ganando más. Entonces, date cuenta lo importante que es de apalancar las inversiones. Quinto secreto para crear activos. Sexto secreto, generar upgrades o incremento en el portafolio de activos. Cuando hablamos de portafolio, pues entonces la idea es que tú tengas varios activos, por eso te hice esa pregunta. ¿Cuántos activos tienes? ¿Por cuánto valor? Resulta que hay un problema cuando uno establece un precio y es que un precio es muy relativo y generalmente hay una mala contabilidad que hacen las personas del común y es que no tienen en cuenta la inflación. Por eso puse esta caricatura acá donde la inflación está asaltando el aumento del salario de una persona. ¿Por qué se cae en ese error? Porque entonces uno dice, por ejemplo, yo tengo una casa de 300, un apartamento de 300 millones. Resulta que ese apartamento hoy en día está valiendo 350 millones. Digamos, subió 50 millones. Pero la pregunta clave que tú tienes que hacerte es esos 50 millones que subió el valor del apartamento es un incremento de valor real o es inflación. ¿A qué me refiero con que es inflación? Listo, sí, tu apartamento ya no vale 300 millones sino 350 millones. Pero cuando tú vas a la tienda a comprar una bolsa de leche y un pan, esa bolsa de leche y ese pan también son más caros. Eso quiere decir que tu activo no está aumentando de valor realmente. Es el efecto de la inflación sobre ese activo más no que esté aumentando valor. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer para que realmente el activo aumente de valor? Hay que ir generando incrementos de valor sobre el mismo. Por ejemplo, ya otra cosa es que tú tienes esa vivienda, la tienes en arriendo y resulta que le vas haciendo modernización. Entonces, ahora esta vivienda que la tenía en arriendo le voy a remodelar la cocina. Pero entonces ahora el costo del arriendo aumenta por encima de la inflación. Ahora le voy a poner directivi pero entonces el valor aumenta por encima de la inflación. Entonces, los activos son vivos. Tú no es como que ya generé el activo entonces ya lo dejo ahí botado o no. Tú tienes que irle haciendo incrementos pero como estamos hablando de que esto no es trabajo, no es todos los días trabajar en hacerle un incremento, no. Cada trimestre, cada semestre le haces un aumento o un upgrade a tus activos. Un ejemplo que pongo acá es real de mi empresa y es que yo tengo unos cursos virtuales y entonces decía oiga, estos cursos virtuales simplemente estoy aumentando el precio por inflación. Lo que te estoy diciendo. O sea, obviamente no van a pasar 10 años y voy a cobrar lo mismo por un curso. No, pues yo tengo que irle subiendo al precio pero eso era el incremento por inflación. Realmente mi curso no se estaba valorizando. Entonces dije ¿qué upgrade le puedo dar? ¿qué incremento de valor le puedo dar? Por ejemplo, lo que hice es que ahora para estos tres cursos sistemas dinámicos, Six Sigma y proyectos Scrum Ajay ahora ofrezco la posibilidad de que la persona haga prácticas profesionales. Eso es algo que nadie ofrece. O sea, por un curso que dura un mes poder tener experiencia laboral certificada eso no lo ofrece nadie y eso es un upgrade y entonces ahí yo puedo cobrar por encima de lo que sería simplemente el incremento por inflación. Sexto secreto para crear activos. Y nos vamos con el último que espero aquí pueda generarte ideas para que tú crees tus propios activos. Trabajar con el dinero y el tiempo de los demás. Esta frase suena a cliché, ¿no? Es que tú tienes que poner al dinero a trabajar para ti y no tú trabajar por el dinero. Y sí, esa frase la dicen muchas personas pero yo aquí te la voy a explicar bien porque es que a veces queda como en el aire esa frase y no se entiende. Cuando tú tienes un activo la idea es que ese activo te lo trabajen otros o si no te vuelves es un autoempleado y tu activo te esclaviza y tu activo se vuelve es un trabajo más y no funciona como un activo. Tiene que hacerlo otras personas. Y acá te doy un abanico de seis ejemplos. Primero, sistemas replicables. El éxito de muchas empresas es que constituyen sistemas que se pueden replicar sin importar quién lo trabaje. Yo aquí puse a McDonald's como un ejemplo internacional donde uno dice una franquicia de McDonald's. ¿Tú crees que el dueño o la dueña o el fundador de McDonald's está ahí pendiente en cada punto de de venta de todos los países del mundo a ver cómo es que hacen las hamburguesas y está ahí trabajando y gastando su tiempo ahí a ver, mirando cómo los demás hacen las cosas. No, es un sistema que ya tiene unos protocolos que ya funcionan y venden ese el sistema y que otros trabajen el sistema. Otro ejemplo, digamos, aquí en el caso colombiano es Rappi. ¿Por qué Rappi creció? Porque es un sistema replicable. ¿O tú crees que el dueño de Rappi va en una bicicleta con una mochila atrás? No, otros están trabajando para él. Le están produciendo el dinero a él. ¿Y cuál es el activo de él? La mochilita. Porque esa mochilita hay que comprarla. Cada uno de los distribuidores la compra, él se vuelve, ahí es donde está el lado de cabeza, ¿no? Entonces, estos los Rappi tenderos dicen, no, crea tu propio negocio, compra tu mochilita y entonces tú tienes tu propio negocio. Y eso no es cierto. Ese, el Rappi tendero no es empresario, es autoempleado. Porque tiene que trabajar, salir con su bicicleta, llevar los productos. Entonces, date cuenta que eso no es un activo para el que lo, o sea, para el Rappi tendero no lo es, es para el dueño. Él sí tiene ese activo ahí. Segundo, marketing de afiliación. Esto se está utilizando mucho en marketing digital y es eso de que ponen un enlace, por ejemplo, Amazon, en sus tiendas lo tienen, sus tiendas online. comparte este enlace y si una persona te hace una compra por este enlace, tú ganas un descuento o te regalamos algo. Ahora hay muchas plataformas que están haciendo eso, incluso esas de ganar dinero haciendo encuestas, todo eso es marketing y afiliación. Precisamente en esto, este es otro, otro secreto que yo voy aquí a desmantelar. ¿Se puede ganar dinero llenando encuestas desde la casa? Sí y no. Hay empresas muy serias de esto de llenar encuestas y eso online para ganar dinero y sí, te puedes hacer unos cuantos dólares a la semana y te los pagan por PayPal y este tipo de cosas. No es una estafa. Hay algunos sitios que sí, pero no todos. Pero la pregunta ahí es, ¿eso es un activo? No, no porque tú tienes que estar trabajando, tienes que estar pegado pegado al computador haciendo encuestas y si quieres ganar dinero con eso, tienes que gastar un buen tiempo llenando encuestas. Entonces, eso no es un activo porque implica tu trabajo, pero para el dueño eso sí es un activo porque tiene un montón de gente haciendo las encuestas por tres pesos y él sí se está llenando los bolsillos. Entonces, date cuenta cómo es que los empresarios ven las cosas. marketing de afiliación. El otro ejemplo que te traigo son las editoriales. Ese también lo tengo en mi empresa. Yo tengo en Globus Biogestión una editorial. Cuando tú eres un editor, tienes una labor que es la de editar el libro. De pronto hacerle una corrección de estilo, ponerle una carátula, legalizarlo, pero ¿quién escribió el libro? ¿Quién puso su tiempo y su cabeza ahí? El autor. La editorial no, la editorial solo comercializa. Entonces, la editorial está trabajando con el autor, con la energía que le puso el autor a escribir el libro. Entonces, eso también es un activo. Desarrollo de patentes, ese se puede ver en ambas direcciones. Resulta que yo soy un científico y yo creo una patente, pero no tengo dinero. Yo le puedo decir, para que eso se me vuelva un activo, poner a otros a trabajar con eso. Oiga, yo tengo esta idea, ¿usted me la puede materializar? Muchos han hecho ese tipo de cosas. Tengo en mente el caso de Herons, que son unos ventiladores que ahorita en la época del COVID fueron creados 100% colombianos. Es que no recuerdo la universidad, creo que fue la universidad de La Sabana que lo hizo. Crearon todo el ventilador, el sistema, todo hecho en Colombia, pero estaba a nivel laboratorio. Entonces, para escalarlo tuvieron que contratar una empresa, si no estoy mal, fue Challenger, que dijo, yo le voy a masificar esa idea. Entonces, ahí, él está utilizando una empresa para escalar y después empieza a recibir regalías. Entonces, ahí eso se puede constituir como un activo. Pero también está el otro caso, una empresa que diga, listo, ¿a quién debo patrocinar? Tan. Y al que vean que eso es una idea potencial, se la desarrollan y ellos no tuvieron que pensar, solo poner la plata. Entonces, eso beneficia a ambos un activo de un lado y hacia el otro. Viceversa, también se puede ver. Realmente, hay muchas empresas tratando de captar talentos buenas patentes, etcétera, para invertir en ellas, porque esos son activos para esa empresa. El problema es o que las personas que desarrollan las ideas no conocen esos mecanismos o simplemente porque no hay mucho potencial a veces en investigación y desarrollo, pero ahí te lo dejo. Marcas blancas. Esto se utiliza mucho en comercio internacional y es que yo puedo, por ejemplo, poner en China, hacer en una maquila de estas, acá precisamente en Colombia hay mucha gente que trabaja en eso, en satélites, hacen mil bolsos sin marca y yo simplemente que hice un buen marketing, que tengo buen posicionamiento de marca, le pongo mi sticker y ya digo que es mío. Eso es un activo. Yo no tuve, mejor dicho, que bordar ni un hilo de esa maleta y las vendo como si fueran mías. Entonces, eso es un activo también. Y finalmente, los mecanismos de deuda. Date cuenta que lo que te estoy hablando son estrategas que aplican las empresas en la vida real. Estos mecanismos de deudas, por ejemplo, cuando vas a Falabella y entonces te dicen te vamos a otorgar la tarjeta CMR. ¿Qué pasa? Que muchas veces los inversionistas que tienen dinero lo que hacen es endeudar a las personas que nuevamente son ovejitas. Por eso te digo no seas una ovejita. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Endeudar a esa persona de por vida. ¿Y por qué endeudan a esa persona? Porque eso trae flujo de efectivo, que era lo que te estaba hablando. Pagos mensuales, cuota de manejo, etcétera. Estoy recibiendo un dinero garantizado mensualmente. Entonces, date cuenta porque muchos supermercados ofrecen tarjetas de puntos, tarjetas de crédito, etcétera, pues porque esos son activos para esas empresas. Entonces, vamos a ver el resumen de estos siete secretos para crear activos. Primero, no seas una ovejita. Invierte en contra de las tendencias ciegas. No seas uno o una más del montón. Y la naturaleza de los principiantes, no te comportes como un amateur. Segundo, crea activos generadores de flujo de dinero a corto plazo y no te quedes esperando a que la tendencia me favorezca por ganancias de capital. Tercero, estimar claramente los recursos que vas a utilizar para generar esos activos. Vas a invertir tiempo, vas a invertir dinero. Cuarto, diseñar presupuestos con superávit, donde la inversión es un componente obligado del gasto. Los activos son los que pagan tus gustos personales. Quinto, generar deuda buena, lo que llamamos el apalancamiento con los bancos para financiar esos activos en contraposición a endeudarse simplemente para pagar otros créditos o para pagar gustos personales. Sexto, recurrir a los incrementos periódicos de valor. Hay que hacerle upgrades a esos activos. Esos activos tienen que volverse tus consentidos. Son unos hijitos que tú ves crecer y que te están trayendo dinero constantemente. Yo, por ejemplo, eso lo vivo específicamente con el canal de YouTube. Es un hijito que ha ido creciendo, que ya voy para 11,000 suscriptores y ese hijito cada vez me está trayendo más dinero. Entonces, hay que irle haciendo esos upgrades y esos ajustes. Séptimo, lograr que los demás y el dinero trabajen para ti y no al revés. No te acostumbres a trabajar para hacer dinero. Acostúmbrate a que el dinero trabaje para tu propia felicidad y satisfacción. Te habla, entonces, con esto cierro el seminario, Juan Pablo Ramírez Galvis en representación de Globus Biogestión, diseñamos sistemas dinámicos para gente y negocios exitosos. Globus Biogestión te ayuda a encontrar tu fórmula personalizada para el éxito. Ahí te dejo la página web y quiero hablar de pronto acá si hay alguna pregunta que quieran hacer respecto a estos temas que vimos. Así como para que yo no sentirme que hablé y hablé y hablé y hablé y no quedó nada en ustedes. Bueno, Andrea, le pareció buena la charla. De pronto quieres compartir alguna pregunta, alguna percepción que tuviste. Ruth, muy interesante. Aprendiste mucho, Ruth, de eso se trata. Realmente, como les indicaba Globus Biogestión, con mi empresa quiero trascender a las charlas académicas y quiero formar de verdad personas que se puedan defender en el mundo real y el mundo real no es el de aferrarse a un trabajo, el mundo real no es aferrarse a los libros, el mundo real es tener educación financiera, saber hacer negocios, saber ver oportunidades donde otros no la ven, saber afrontar los riesgos y saber determinar cuando un riesgo vale la pena, etcétera. Ese es el tipo de competencias que pretendo fortalecer. En ese orden de ideas, Andrea dice no tengo activos. Entonces, la invitación, Andrea, es precisamente a eso, empieza a construir tus activos. Tú puedes decir, por ejemplo, bueno, es que yo estoy acostumbrada a trabajar, a ganar mi sueldo mensual, tengo unos gastos ya preestablecidos, digamos, ayudo en la casa, no sé, lo que sea, mis hijos, etcétera, no me queda dinero para invertir en activos. Recuerda algo, Andrea, y es que muchas veces eso son excusas que nosotros mismos nos ponemos, porque, por ejemplo, puedes invertir algo de tiempo, puedes generar un presupuesto con superávit, es decir, empezar a ver que ese dinero que te va a faltar, porque estás destinando algo para invertir, en eso que estás invirtiendo te va a generar el dinero suficiente para pagar tus gustos personales. Adriana dice, bastante enriquecedor el seminario, el reto es analizar este tipo de activos y cómo construir los mismos, se debe tener además un cambio de mentalidad, creo que es lo más retador, sí, efectivamente, el reto aquí es desaprender, porque en las universidades enseñan a no equivocarse, premian la perfección, en esa perfección se ve reflejado, por ejemplo, en un parcial, entonces, el que menos respuestas malas tenga es el mejor estudiante, entonces, desde ahí hay unos vicios mentales donde la gente piensa que arriesgarse es malo, que yo lo que tengo que hacer es aprenderme las cosas al pie de la letra y dentro de ese esquema que nosotros tenemos están educando a las personas es para ser empleados, para ser buenos trabajadores, no estoy diciendo que ese sea un camino incorrecto, es un camino, pero, ¿qué es lo que pasa? Que ese camino para poderse retirar hay dos opciones, o lograr la pensión o tener una vejez no deseable, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, en el mundo real, como se están viendo las cosas, el régimen pensional está insostenible, probablemente las personas de mi generación y de ahí en adelante ya no van a poder acceder a una pensión, ¿qué les toca? Tener activos para su vejez, por ejemplo, entonces, esas son cosas que no enseñan en la universidad y que se aprenden precisamente en seminarios empresariales como este, pellizcarse, desaprender y decir, hey, necesito, o sea, yo no, posponer el hecho de tener activos, lo que quiero decir es cómo posponer los planes para pensionarse en un trabajador, o sea, realmente crear activos es algo que es de prioridad, que es importante, porque de eso puede depender el que tú más adelante puedas decir me retiro del juego, me jubilo y tengo una vida saludable y próspera. hay que salir de la falsa zona de confort, sí, hace poco hice una publicación en las redes sociales de una frase de Robert Kiyosaki que me parece buenísima que dice la gente perezosa trabaja muy duro, entonces uno diría cómo así, la gente perezosa trabaja muy duro, sí, porque es ese ratón que está en una bola que cree que ser productivo es permanecer ocupado, ojo con esos esquemas mentales que nos están ensegueciendo, estar ocupado no es ser exitoso, estar ocupado no es ser productivo, tú puedes estar ocupada todo el día en cosas improductivas, en cambio otra persona puede tener mucho tiempo libre pero construyó activos y está ganando dinero y está viajando y está feliz y de pronto ahí es donde empieza la envidia de las otras personas, oiga pero ese no hace nada y gana tanto dinero y yo que me mato tan duro y si tengo una vida pues precisamente por eso porque está en la zona de confort y se aferró a andar en esa bola como un ratón, entonces la invitación ahí es a pensar más allá las cosas. Bueno, no sé si haya alguna pregunta más, parece que no, espero de verdad haya sido algo muy productivo para ustedes quienes asistieron, esperaba mayor aforo, había invitado más personas, de pronto no sé, se les pasó o no pudieron asistir, pero entonces chévere haber compartido este tiempo con ustedes, igual esto pues queda subido en YouTube para que después si quieren puedan volver a repasar estos conceptos empresariales. Es un gusto haber compartido con ustedes y entonces creo que daré por terminado el seminario. vamos a dejar de grabar acá listo un gusto compartir con ustedes que tengan buena noche gracias con ustedes